Tenemos estos dueños de alojamientos de Airbnb que van a partir de hoy, van a aumentar las rentas y la información es la siguiente. ¿Qué es y cómo funciona esto de Airbnb? Airbnb es una plataforma en línea que permite a las personas alquilar sus propiedades o habitaciones a corto plazo. Los anfitriones pueden tener estas propiedades y pueden dar los detalles de la ubicación, fotos, precios y descripciones de la propiedad, el espacio donde va a estar la gente que van a rentar ahí a corto plazo. También establecen las reglas de la casa y la disponibilidad. Los huéspedes pueden buscar propiedades según sus preferencias, el precio, la ubicación y el tipo de alojamiento. Pueden leer reseñas y comentarios de otros usuarios y contactar a los anfitriones si tienen pregunta. Una vez que el huésped decide reservar, realiza el pago a través de la plataforma. Airbnb retiene el dinero hasta la estancia desde el comienzo para garantizar la seguridad de ambas partes. Airbnb, señores, se lleva una comisión de cada reserva. O sea, usted es el propietario de la casa, usted tiene su lugar y lo renta. Obviamente es su espacio que va a rentar, se va a consumir su espacio y lo que va a estar pasando allí. Pero Airbnb cobra una comisión por esa reserva, lo que constituye su modelo de negocio. La plataforma busca ofrecer una alternativa a los hoteles fomentando el turismo y la economía local de los lugares donde están ubicados los espacios de estos Airbnbs. Sobre esto hay unas informaciones a nivel de impuestos y lo que los dueños están supuestos a pagar. Y esto Nelson nos va a detallar, nos va a decir con pelos y señales cómo funciona este sistema y cómo puede mejorarse el sistema de tributación relacionado con estas propiedades. Nelson Valdes Burgos. Gracias, Iván. Vamos a comentar la noticia y luego les voy a dar mis apreciaciones al respecto. Dice que Airbnb lanzó una sección en su portal web llamado Anfitriones Responsables en República Dominicana, donde enfatiza que los anfitriones, los dueños de estas propiedades, como comentaba Iván Yael, deben cumplir con sus obligaciones fiscales a pesar de conversaciones con el gobierno dominicano para que la plataforma retenga los impuestos como el ITV y el ISR. Airbnb no asume esa responsabilidad en el país. La empresa recomienda que sean los anfitriones quienes investiguen sus obligaciones fiscales y que utilicen un asesor tributario para esto. Aunque en otros países es Airbnb quien retiene los impuestos, en República Dominicana se limita a ofrecer información sobre las responsabilidades fiscales de los anfitriones advirtiendo que esta guía es sólo informativa y no constituye asesoría legal. Airbnb informa que los anfitriones de estancias de corta duración son responsables de cumplir con el impuesto sobre la renta y el ITV según sus ingresos. La guía indica que la tasa del ITV es del 18 y que los anfitriones deben incluir estén puestos en la factura de los huéspedes, además de registrarse en el Registro Nacional de Contribuyentes para emitir dichas facturas. En cuanto al ISR, la tasa dependerá de los ingresos anuales y los anfitriones deben hacer pagos mensuales anticipados y presentar una declaración anual antes del 31 de marzo. Esta guía, elaborada por un buffet de abogados en febrero del 2024, de este año, busca ayudar a los anfitriones a cumplir con sus obligaciones fiscales. En una entrevista con Diario Libre, Carlos Muñoz afirmó que la retención de impuestos no funciona para plataformas digitales como Airbnb, que tienen su personalidad jurídica fuera de la República Dominicana. La Asociación de Hoteles y Turismo de Sonora solicitó más tiempo para evaluar la información de Airbnb antes de emitir una opinión. Bueno, antes de yo hacer mi comentario, para las personas que no me conocen, solamente tienen que ingresar a LinkedIn y van a buscar poner Nelson Enrique Valdezburgo. Yo, en junio de 1993, ingresé al sector turismo. Calculen, yo voy a cumplir ahora, en noviembre del 16, 52 años. Toda mi vida, excepto los últimos cuatro, trabajé en el sector turismo. Yo les voy a explicar qué es lo que sucede con el tema de Airbnb y de esto que ustedes acaban de escuchar de parte de Iván Yael y un servidor, qué corresponde y qué no corresponde. Les cuento la historia corta. Cuando este país llegó Booking y llegó Airbnb y llegó una serie de plataformas, el gobierno nunca entendió lo que era el e-commerce o el comercio electrónico o estas famosas bedbanks, como así se llaman en los Estados Unidos, esta plataforma de reservas de camas. Quédense ahí, busquen un café y busquen las palomitas porque lo que les voy a decir, se van a quedar completamente atónitos. Durante los últimos 25 años, la República Dominicana no ha podido cobrar el impuesto sobre la renta de estas plataformas que han producido en el país por año, se calcula más de 8 mil millones de dólares. Ahora vengo a darle más información al respecto. Lo que comenta Airbnb corresponde a una parte y a otra parte no corresponde por lo siguiente. Si yo tengo un departamento y yo lo arriendo en la plataforma, es correcto que yo debo registrarme en el Registro Nacional de Contribuyentes y pagar el IVA y pagar el ITB o lo que haga falta de esa ganancia que yo obtuve al arrendar mi departamento. Pero falta un pequeño gran detalle. Al Airbnb recibir una comisión por esa transacción financiera y al haber obtenido una ganancia, corresponde que parte de esa ganancia, que sería el ICR, vaya al Estado Dominicano. La realidad es que desde los últimos 25 años nunca ha dado un solo centavo a las autoridades fiscales o tributarias de la República Dominicana incumpliendo con nuestras normas, siendo que en otros países del mundo Airbnb sí lo paga. En el caso de Booking también lo paga y el único lugar donde no lo paga es en la República Dominicana. Hace varios días ya que yo acá en una nueva mañana he tratado de transmitirle a las autoridades dominicanas que no hay ninguna necesidad de hacer ningún tipo de reforma fiscal por algo que ahora lo voy a hacer público en la República Dominicana. Cuando usted va a un hotel, voy a poner un ejemplo lo más simple para que ustedes me digan, ahora entendí a Nelson. Yo me voy, por ejemplo, del fin de semana solo con mi señora, con mis amigos, ¿no es verdad? Por ejemplo, y yo agarro 100 dólares, para ponerlo en términos simples, y yo se lo paso al Hotel Cookie. El Hotel Cookie va a recibir esos 100 dólares y me va a decir a mí como invitado, como turista, caballero, aparte de los 100 dólares, tiene que pagarle el impuesto tal y tiene que pagar además el 10% de propina. Ah, sí, disculpe, yo sacaré mi billetera y pagaré un 28% adicional a los 100 dólares que acabo de pasarle al recepcionista del Hotel Cookie. Ahora viene un temita que tampoco las autoridades han visto, que son dos. ¿Están preparados? El sistema interno del hotel es un sistema, como la palabra que acabo de decir, interno, que no tiene conexión, en la mayoría de los casos, con el sistema de facturación electrónica, perdona que me, cuando me indigno me pongo un poquito mal, que no está conectado con el sistema de facturación electrónica de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. En castellano, para que ustedes me entiendan, cuando Cookie tomó mi dinero, no hubo ninguna notificación, alerta, aviso o información que vaya directamente al servicio de impuesto interno. Eso es una parte. La segunda parte es que yo acabo de pagarle al Hotel Cookie, al recepcionista, un 10% de mi tarifa para propinas, que eso debería ser repartido entre todo el personal. ¿Saben qué hace el hotel con la propina? Se la queda y llega a formar parte de la ganancia. Y solamente una parte muy mínima de esa propina es repartida al azar, ¿no es verdad?, entre algunos empleados o entre algunos sectores o algunos departamentos dentro del hotel. Esa es una realidad. ¿Qué nos ha faltado en la República Dominicana? Y lo he dicho desde que llegué de Chile. Mi ánimo de yo quedarme en este país y no regresarme, por ejemplo, es porque yo siento que los 30 años que estuve fuera, por ser dominicano, yo le debo mucho a mi nación. Y una de las cosas que estoy haciendo ahora es justamente por eso. Nosotros tenemos miles de millones de dólares, que le pongo otro ejemplo más, para que entendan lo grave del tema del Airbnb y lo que está sucediendo en el sector turismo. Cuando las cadenas hoteleras, cuando Balaguer, vámonos un poquito más atrás, cuando Balaguer abre o le da el permiso a Fran Reynieri para que monte el aeropuerto de Punta Cana, el doctor Joaquín Balaguer le dice a Fran, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a darte los permisos para construir el aeropuerto, pero tú me tienes que traer una carta de intención de alguna cadena hotelera que se quiera instalar en Punta Cana. Brillantemente, Fran Reynieri consiguió el contrato con el Club Met. Perfecto. Y ahí empieza la historia de Punta Cana. Hasta ahí vamos con lágrimas y aplausos. Poco tiempo después se hace una exención fiscal para entregarle a los hoteles. ¿No es verdad? Entonces le dicen a los hoteles, mira, tú durante un tiempo determinado, que parece que fue la parte que no le quedó clara o las cadenas hoteleras, tú no tienes que pagar impuestos. Como todo en este país, y me decía Kuki, que me dio mucha pena, hay tanta distorsión en la parte de las leyes, las normas, los reglamentos en la República Dominicana, que termina siempre beneficiando al grupito de los ricos, súper ricos, la oligarquía, los ultra ricos, y aquellos que no le importa absolutamente nada, los pobres en la República Dominicana. ¿Y qué termino pasando? Que hay cadenas hoteleras, que no voy a mencionar el nombre, pero sí le pido a la Dirección General de Impuestos, cuando quieran nos reunimos, y yo con todo gusto le ayudo, incluso de forma gratuita. ¿Qué han utilizado? La exención de impuestos para comprar mobiliario. Es dinero de parte de las utilidades para construir hoteles en otras partes del mundo, con un dinero que debieron haberle entregado hace años al Estado Dominicano. Pero ahora vamos a más. Como el sistema de recepción, cuando hago check-in en el hotel, es interno, y eso no informa de forma inmediata al servicio de impuesto interno, por lo tanto el gobierno no sabe cuántas noches de hotel vendió el hotel X, sabe lo que el hotel reporta, cuando eso debería ser automático, inmediatamente el hotel vendió una noche de hotel, eso debería dispararse al servicio de impuesto interno. Eso por una parte. Por otra parte, el hotel, para no decir nombres, le paga a los proveedores de comida cada tres meses, es decir, con el dinero que acaba de pasar la persona, más el dinero que no le pago al Estado, toda esa utilidad yo me la meto al banco, hago certificados financieros, y obtengo más margen de rentabilidad de un dinero que a mí no me pertenece, y que yo debía haber entregado, incluyendo el dinero de la propina que nunca llegó a los empleados. En la República Dominicana, plataformas como Airbnb, hay varias, está Despegar, una verdad que lo hace de forma internacional, que tiene sede en Delaware, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no pagan impuestos, Booking, que también lo tienen en paraísos fiscales algunas oficinas, pero cuya matriz está en Holanda. Luego está Spidea, que también, ¿dónde lo tiene la razón social? En Delaware. Y así le podría mencionar varias, que no le pagan un solo centavo a este país, y estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. Ahora, vamos de nuevo con mi querido amigo y hermano Cookie. Cookie tiene una especie de mito, que yo quisiera tratar de desmontar. Vamos a ver, Cookie querido, que está aquí conmigo en el estudio. Cookie dice que el problema es que hay una clase política que conoce a profundidad, tal como yo se lo había explicado este problema, pero que a la hora de haber campañas electorales, tocan estas puertas y le dicen, ¿tú sabes que tú no me estás pagando lo que me tienes que pagar? Claro, sí, sí, lo tengo claro. Dime, ¿qué quieres? No, a ver si tú me puedes echar la mano con la campaña. Por supuesto. ¿Cuánto tú necesitas? ¿Dos, tres, cuatro? Mira, ponme el número tú mismo aquí, en la chequera. Y entonces yo dentro de mi ignorancia profunda o de mi querer creer que no somos tan malos, todos los dominicanos o los que están en la plaza política, yo le he dicho a Cookie, yo, Cookie, quiero creer que eso es mentira y quiero creer que estás equivocado. Ahora, ¿en qué sentido puedo yo darle la razón a Cookie de que me entra a mí una duda? ¿Por qué sabiendo nosotros dónde está el dinero desde hace ya más de 30 años, y me refiero únicamente al sector turismo, por qué no hemos ido allá y hemos auditado como corresponde ese sector? ¿Por qué no obligamos a que los sistemas como Ópera, sistemas de reserva, de Property Management System, todo lo que son los PMS, estén conectados con el sistema central de impuestos? ¿Ustedes se imaginarían que nosotros supiéramos como gobierno cuánto produce y cuánto dinero entra todos los días a todas las cadenas hoteleras que están en la República Dominicana? Nos sobra dinero. Nos sobra dinero por lo siguiente. Si somos 11 millones de habitantes y entran 11 millones de turistas a la República Dominicana, son 11 millones de personas que no trabajan acá, que cuando se comen un huevo ya lo pagaron hace una semana antes de llegar al país. Es un huevo, yo les pongo un ejemplo, y se lo decía ayer a Cookie, hay hoteles donde se consumen 12 mil, de entre 12 mil a 20 mil huevos diarios, no mensuales, sino diarios. Por eso también, perdón, por eso también cuando aquí sucedió lo de la frontera, que yo me indigné bastante con Vargavila Riverón, con mi hermano querido, que él me decía, es que tú no entiendes que la frontera, pero de qué diablo me estás hablando de los hueveros de moca cuando nosotros consumimos millones de huevos todos los días por el tema del sector turismo, ¿por qué ves tan importante el tema de la historia? Bueno, es que son mil millones de dólares al año, entonces yo le decía a Vargavila, le digo yo, estás completamente equivocado en lo siguiente, lo que pasa es que tú manejas una cifra de algo que se ve así, no, ¿verdad? Ah, no, yo vendo huevo, vendo plata, ni obtengo tal dinero. El problema es que el dinero que está entrando por Punta Cana, tú no lo estás viendo, ni lo estás viendo tú, Vargavila, ni lo está viendo el gobierno ni el Estado, porque no auditamos. Cuando un día alguien me dijo, pero Nelson, ¿qué tú harías, por ejemplo, con los motoristas? Los pongo como fiscalizadores. Le digo, mi amor, mira, no quiero ver más motos en la calle, ¿me vas a dejar sin trabajo? Le digo, no, mi vida, tú a partir de ahora yo te voy a dar un curso y tú vas a ser un fiscalizador. ¿Y de qué, Nelson? Tú me vas a ir a fiscalizar hoteles, instalaciones de gas en la República Dominicana, edificios que están al medio de construir, que no cumplen normativas de seguridad. Es decir, a nosotros lo que nos falta en la República Dominicana, mi pueblo querido, son fiscalizadores, gente que le duela lo que usted hace en su casa, que todos los días se levanta a las 5 de la mañana, y que haya gente en diferentes lugares de este país que no pagan un solo dólar de impuestos, que no pagan lo que tienen que pagar. Por eso dolió tanto la reforma fiscal, siendo que mucha gente en mi país ignora lo que yo les acabo de comentar. Por eso, de nuevo, y pasa Iván Yalpa, que no me dé un infarto, yo le pido de verdad al Estado que contrate gente que sepa del tema por el bien de Abinader. Nos quedan muchos años del gobierno del PRM, lo dije ayer y lo retengo hoy. Creo que al presidente lo que hay que hacer es ayudarlo, pero presidente, de verdad, gente como el ministro de Agricultura, que diga que él contrata 250 haitianos en forma ilegal, que no le ha hecho el contrato laboral, que no ha pagado tesorería, que nunca ha pagado impuestos por esos empleados, y que está diciendo a vos, Populi, miren, yo lo que creo que tenemos que hacer es regularizar todos los haitianos que están aquí, punto, porque total es mano de obra barata, es decir, le faltó decir que son esclavos los haitianos. Eso obviamente no ayuda a la nación. Y con eso me despido, Iván, para tomar un poco de agua, gracias. Así es, miren, Nelson, que me acuerdo a Freddy Vera, cuando Freddy Vera se ponía rojito haciendo sus denuncias, y Nelson está hablando sobre con conocimiento de caos, y con una gente que tiene varias décadas conociendo el sector turismo y de este tipo de facilidades que los países, a través de los cuales los países reciben ingresos. El tema del turismo es en naciones como esta, como México, temas caribeños, que tenemos este clima, son naciones que tienen mucha prominencia a nivel del ingreso que reciben por turismo. Es un clima que tenemos que es de por sí una bendición. Ah, que vienen ciclonas a veces en temporadas, pero esto es una bendición lo que aquí tenemos. Pero este tema de Airbnb, esto no está pasando simplemente con esta plataforma, con la gente de Booking, etcétera, etcétera. Es un cambio de paradigma que ha ocurrido internacionalmente por el acceso a la tecnología. Nelson y audiencia que nos ve. La tecnología ha traído un cambio y una capacidad de trabajar a distancia, una capacidad de negociar a distancia. Ya no tenemos para que opere Airbnb aquí que tener un edificio que diga afuera. Airbnb, oficinas corporativas. Como dicen por ahí popularmente los muchachos, eso lo quitaron. De tener una oficina en cada espacio que usted quiera estar, ya se puede tener oficinas en el mundo entero aunque usted esté en Delaware, aunque usted esté en Atlanta, como está la gente de Delta. Esto pasó también con Uber. No sé si ustedes recuerdan la lictis que hubo con Uber y cómo Uber estaba en su país de origen que es Estados Unidos o fuera del país que estén. Tuvieron problemas en Francia y en el aeropuerto de Paris Charles de Gaulle. Tuvieron problemas aquí, en el mismo aeropuerto de aquí y muchas naciones del mundo porque esta tecnología que no les costaba un centavo establecerse en un país porque no tenían ni que pagar renta. Estaban robándose los caramelos a los taxistas que tenían un sindicato de taxistas. Por ejemplo, la gente de París, la gente del aeropuerto Kennedy, Nueva York, que eso es Estados Unidos. Ahí ellos tenían la forma de hacerlo correctamente. Pero en Francia ellos no tienen oficina, en República Dominicana o España no tienen oficina y eso irritó a la gente local. La gente que paga sus impuestos en un país, la gente que está ahí, que tiene un sindicato de choferes, que viven de eso, que mantienen a su familia de eso, se ve muy irritado cuando llega un Juan de los Palotes, como dicen aquí, y se aparece tranquilito y se monta el pasajero y usted ahí seco porque lo llamaron por una plataforma. Pero esto, señores, miren, esto, eso es infalible. Lo que está pasando con la tecnología, eso no lo tiene nadie. Lo que sucede es que eso ha pasado muy rápido. Nelson Cooke, audiencia que nos ve, esto ha sido muy rápido. entonces el tiempo de adaptación, lo que se llama The Learning Curve, la curva de aprendizaje, ha sido muy amplia para que los taxistas, que son gente que apenas tal vez fueron a la universidad, que están un poco atrás con el tema tecnológico, puedan adherirse a esto. Los muchachos que están haciendo Uber y que están haciendo Didi, que están haciendo toda esta plataforma, son muchachos jóvenes por lo regular. No son el taxista viejo que está estribado allá del sindicato esperando que los llamen para hacer un servicio. La tecnología siempre va a tenerse cambio. Ahora, igualmente que estos choferes que están fuera de los aeropuertos, que protestaron por cómo se aparecía un Uber tranquilito y se le llevaba al pasajero, igualmente Nelson, tenemos en el tema legislativo en los países un grupo de personas que están casi tan desfasados más que esos choferes de Uber o que esos dueños de hoteles y de cuestiones tributarias que no tienen el know-how porque es que va muy rápido, va muy rápido. Especialmente una nación como esta, Nelson, que aunque gente se esté beneficiando de esto, no hay duda de que alguien se esté beneficiando, el tema de la ignorancia y del know-how nosotros tenemos aquí en nuestro país tal vez, si no el más, uno de los más incapaces sistemas de legisladores que haya visto en el mundo. Gente que no pueden leer comprensivamente su mayoría una ley y una propuesta consensuada y bien hecha y bien establecida, bien compuesta, bien organizada. Imagínese usted exigirle a un congreso que tenemos desfasado, desfasado a nivel básico de leyes y de lectura comprensiva, exigirle a ese congreso que legisle sobre un tema tecnológico de una plataforma que a nivel de internet, como dirían ellos, está haciendo y ellos dirán ¿qué es lo que es Booking Nelson? O sea, estamos pidiendo mucho, es lo que yo entiendo. Ahora, ¿qué es la esperanza que podemos tener nosotros como ciudadanos? Ahí hay muchachos jóvenes, ahí está Julián O'Neill, ahí está Seliné que entró ahora, ahí está Omar Fernández, muchos muchachos que están en el congreso nuevos ahora que tienen ya instalado el chip de la modernidad. Ahora, hay un grupo de gente todavía arcaicos ahí que no saben lo que es el tema digital que no entienden cuál es la legislación que debe aplicarse en términos en torno al avance digital que estamos teniendo. Entonces, cuando se pueda consensuar a nivel legislativo aquí de tener un congreso que tenga la capacidad o al menos tener la humildad para decir, señores, esto es una cosa muy moderna, vamos a asistirnos, asesorarnos a la gente que sabe y que humildemente se pongan y que escuchen las propuestas de la gente que entiende el negocio, que entiende lo digital, entonces, que se le aplique entonces el marco legislativo que va a llevar lo digital que no hay precedentes porque se le acosa Nelson, qué precedentes tienes tú de cómo tú vas a hacer que tribute, cómo tú vas a, eso se llama a cargar un impuesto a una entidad digital que esté en el país pero que no está porque está operando de otro país, ese insumo cuánto es, cómo es, cómo se contabiliza, tú hablabas de la importancia de fiscalizadores, vimos hoy la caricatura de Kristen, la gente de Cámara de Cuentas, señora, aquí no se puede fiscalizar ni el salario de un funcionario, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿cómo vamos a fiscalizar correctamente a entidades internacionales que están en el país? ¿cómo vamos a fiscalizar, señores, empresarios potentísimos del sector turismo que tienen conexión y que hicieron así, miren, que invirtieron para que el gobierno de turno esté ahí? ¿con qué honra, con qué moral? Ahora, nosotros, Nelson, y por eso me encanta, entiendo que a ti también, a Colombia, a Varga Vila, a Jamel, a Nicablo, que está con nosotros ahora, a todo el que colabora con nosotros, nos encanta este trabajo, porque es la única forma que podemos hacer un aporte efectivo de transparentar y que la cosa, mire, esto es lo que hay, ¿qué hay aquí? Bueno, hay lo que está pasando, que en él se lo denuncia, empresarios que se han beneficiado de la ignorancia del pueblo dominicano y de la inoperancia de los gobiernos que han pasado y que no pueden operar porque, por una razón lógica, están subyugados porque la política aquí es muy cara, porque es que a papeleta limpia que se hace y si usted dio, a usted hay que dejarlo tranquilo. Dijiste un ejemplo muy importante, una ilustración muy bonita, cuando el político está en campaña y va donde el que esté batiendo el puesto, le dice, mire, usted no está cumpliendo con esto y le dice el empresario, ¿qué hacemos? Eso se ha perpetrado aquí, pero como comunicadores, les digo, estamos en la era de acuario, en la era de transparencia, las cosas, Nelson, van a mejorar en muchos sentidos, el cambio climático negativo, pero en muchos otros sentidos, a nivel de justicia social, a nivel de transparencia, creo que vamos a ir mejorando y este es un punto importante neurálgico para esto. Si bebiste agua y te respiraste ya un poquito, despide este bloque para que vayamos a la pausa. Sí, quiero agradecerle a la gente que siguió muy de cerca ayer en nuestro programa, hicimos un especial sobre el disparate de pasaporte que tenemos, que apenas podemos ingresar a 78 países, cuando comparando con Nicaragua pueden ellos ingresar a 146. Pasemos la presión a los empresarios españoles, yo les pongo un ejemplo, si nosotros le decimos a España que a partir del lunes necesitan visas para llegar acá y es un mercado de un millón de españoles, créanme que todos los grupos empresariales españoles, ellos van a presionar a las autoridades para que nos resuelvan el problema y no vamos a tener que hacerlo nosotros. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con más de una nueva mañana. No se vayan. ¡Gracias!